Con su venia, presidenta. Pues precisamente este es un punto de acuerdo y ahorita estamos reunidas con el sistema Producto Trigo a nivel nacional y de todos los estados que vienen y que están solicitando nuestra interlocución ante las instancias correspondientes. Y uno de los temas que estamos viendo y que nos hemos comprometido desde reuniones pasadas con el sistema Producto Trigo, la senadora Gina Cruz, la senadora Nancy Sánchez y su servidora es en este tema de la cartera vencida. Las tres senadoras somos de Baja California, somos de Mexicali, Baja California y este es un tema que nos aboca mucho atender. En nuestro país las actividades agropecuarias son de suma e indiscutible importancia socioeconómica, pues de acuerdo con cifras oficiales, más del 70 por ciento del total de nuestro territorio se utiliza en estas actividades, es decir, 142 millones de hectáreas y en el año 2021 aproximadamente el 21 por ciento de la población vivía en comunidades rurales y 6.5 millones de personas laboraban en el sector primario, lo que representó el 12.2 por ciento del total nacional de la población ocupada. Además, México es el noveno productor agroalimentario a nivel mundial y el octavo exportador en este sector, por lo que siendo nuestro país una de las principales potencias agroalimentarias del ORBE cuenta con muchas fortalezas y oportunidades que puede explotar a su favor para potenciar esta industria como palanca de desarrollo. Sin embargo, desde hace años el sector agropecuario de nuestro país viene arrastrando el grave problema asociado a la cartera de créditos vencida por la financiera rural nacional de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, otorgó directamente o a través de intermediarios financieros a decenas de miles de productores que no pudieron cumplir con sus obligaciones por diversas dificultades atribuibles a la turbulencia económica, así como a la falta de apoyo por parte de las autoridades. Por ejemplo, se estima que los productores de Baja California adeudan una cartera vencida de mil 300 millones de pesos, mientras los de Tamaulipas una de mil 200 millones de pesos, siendo esto sólo algunos ejemplos de la complicada posición en la que se encuentran miles de productores agropecuarios a lo largo y ancho del país, que en conjunto adeudan una cartera de casi siete mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la propia financiera nacional de desarrollo. Lo anterior ha generado, por decirlo de alguna manera, un círculo financiero vicioso en el que miles de productores agropecuarios de todo el país no pueden pagar los créditos adquiridos con la financiera nacional de desarrollo o los intermediarios, lo que les impide obtener nuevos financiamientos para realizar su actividad, por lo que dejan de percibir ingresos para sostener su economía familiar y pagar sus créditos vencidos, lo que se traduce en un amplio segmento del campo parado, improductivo y en consecuencia completamente desperdiciado. Con esto en consideración, resulta paradójico que financiera nacional una institución de banca de desarrollo concebida para potenciar el campo mexicano mediante el otorgamiento de créditos justos y accesibles a los productores que más lo necesitan, sin proponérselo en realidad, esté contribuyendo a todo lo contrario, es decir, al estancamiento económico y social agropecuario de nuestro país. Por ello, con el fin de reactivar el campo mexicano, apoyar a los productores agropecuarios, contribuir al desarrollo económico del país y mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en las comunidades rurales, someto a su consideración de esta soberanía esta iniciativa con la que se propone reformar la fracción octava del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con la finalidad de facultar a este organismo para que previo estudio de las particularidades de cada paso en congruencia en su carácter de banca de desarrollo pueda condonar parcial o totalmente los créditos que se encuentren en cartera vencida. Ahorita hicimos un compromiso junto con el coordinador de la banca de Morena, el senador Ricardo Monreal, ante los productores de trigo a nivel nacional de todos los estados de dar para adelante, de no dar un paso atrás en todo lo que beneficie al campo de México. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede la palabra.